Te quiero corazón, sin ti no sé vivir No encuentro la manera de podértelo decir El tiempo va pasando y tu recuerdo sigue aquí A vivir sin ti prefiero yo morir Sé que no es el momento que no querrás hablar Solo quiero que sepas que en mi vida yo te extraño Si tuve un error caro yo lo estoy pagando No dejo de soñar que de nuevo muestra mi brazo Te necesito y ahora me doy cuenta de lo que perdió contigo Aunque tus ilusiones separen nuestro camino Si a mi lado volvieras yo moriría contigo Te necesito y ahora me doy cuenta de lo que perdió contigo Aunque tus ilusiones separen nuestro camino Si a mi lado volvieras yo moriría contigo Te necesito y ahora me doy cuenta de lo que perdió contigo